Hay gentes que tienen en sus manos una gran responsabilidad. Gentes que no se pueden permitir un solo descuido. Porque son muchas las vidas humanas que dependen de ellos. Gentes como usted. O es que ustedes menos. No deje que su responsabilidad se tome ni un solo día de vacaciones. Dirección General de Trabajo.